de la asambleísta Esteban Albornoz. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos los colegas asambleístas. Quiero iniciar esta intervención agradeciendo a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que ha presentado el informe del primer debate del proyecto de ley reformatorio al Código Civil en materia de regulación marítima y concordancia con la Convemar, el cual propuse en septiembre del año 2017, y cuyo objetivo, como bien se ha dicho ya aquí en este debate, es actualizar el Código Civil Ecuatoriano con el contenido de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. Pero antes de desarrollar el contenido de esta reforma, que fue presentada, pues, como dije, en el año 2017, debo comentarles sobre el origen de este importante proyecto de ley. Este proyecto surge como parte de una iniciativa universitaria de 18 jóvenes. Jóvenes conscientes de la necesidad de contar con un ordenamiento jurídico consistente y actualizado. Jóvenes, sí, que estaban también conscientes y responsables de nuestro ambiente y de la necesidad de aprovechar responsablemente nuestros recursos naturales. Los del continente, sí, pero también de nuestros mares, los recursos de nuestros océanos. Sí, colegas legisladores, este proyecto de ley tiene su origen en 68 estudiantes de las Facultades de Derecho, Comunicación Social, Biología y Estudios Internacionales de la Universidad de la SUAE, de la Austria Ecuatoriana, quienes como parte del proyecto, como ya se dijo, Súbete a la Ola E.C., estructuraron la propuesta de reforma al Código Civil para actualizarlo con el contenido de Convemar o Constitución de Océanos. Estos jóvenes llegaron, donde Esteban Albornoz, al inicio de la gestión y me propusieron que les auspicie en este proyecto de ley. Analizamos el contenido de este proyecto de ley importante y con el mayor de los gustos y con el mayor de los orgullos, pues, pude ser, digamos, la persona que les ayude en presentar este proyecto de ley. Sí quiero dejar claro que este es el origen de este importante proyecto de ley. Como ya se ha dicho, pues, tanto en el informe como por parte de la ponente de este proyecto de ley, el Ecuador, al poseer un vasto patrimonio marítimo, requiere de un ordenamiento jurídico que sea reconocido por la comunidad internacional y de esta forma poder garantizar la soberanía marítima plena y también aprovechar de manera responsable nuestra riqueza de nuestros mares. Haciendo un poco de historia, vale la pena. En 1952, el Ecuador, junto con Chile y Perú, firmaron el Acuerdo de Santiago para proteger la riqueza pesquera inmediata a sus costas contra la destrucción y el acaparamiento por industrias extranjeras que amenazaban concluir con ella, por razones siempre de lucro, ¿no? Y así se declara la soberanía y jurisdicción exclusiva que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde sus costas. El Código Civil de 1970 acoge en su texto este histórico acuerdo y así está el Código Civil actualmente. Pero como ustedes saben, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, como ya se dijo, también es considerada uno de los tratados multilaterales más importantes de la historia, desde la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, y es por esto que es considerada como la Constitución de los Océanos, dichas muchas veces ya en esta sesión, que fue aprobada tras muchos años de trabajo de las Naciones Unidas y de muchos países en abril de 1982 y abierta la firma en diciembre de ese mismo año. Entró en vigor el 16 de noviembre de 1994. En el caso ecuatoriano, en el caso de nuestro país, Ecuador, la Asamblea Nacional apruebe y ratifica la adhesión en el año de 2012. ¿Sí? Hasta la fecha es importante recordar que 168 estados se han adherido y han ratificado esta convención. Para que tengan ustedes, colegas asambleístas, algún dato, quienes aún no lo han hecho en la región, por ejemplo, es Venezuela y Perú. A nivel internacional, quienes, para dar algunos nombres de países, quienes no se han adherido a esta convención, están, por ejemplo, Siria y Turquía. Como ustedes conocen, la Conven Mar confirma el derecho internacional del mar y establece nuevos conceptos en la materia, como es la zona económica exclusiva, en la que un Estado soberano tiene derechos especiales en relación con la exploración y el uso de los recursos marinos, incluido la producción de energía, inclusive a partir del agua y del viento. Reconoce 12 millas de mar territorial y 188 millas de zona económica exclusiva para los estados ribereños como el Ecuador. Bajo esta realidad es necesario, como ustedes entenderán, esta reforma en cuatro artículos, como se planteó del Código Civil, que tratan sobre el ejercicio de la soberanía en la zona marítima. Me refiero a los artículos 606, que habla sobre el zócalo marino, hay que actualizarle con lo que dice Comemar, el artículo 609, con relación al mar adyacente, el artículo 610, que tiene que ver con el tema del mar territorial, lecho y subsuelo, y finalmente hay que actualizar el artículo 613 sobre nuevas islas en zonas económicas exclusivas. El Ecuador tiene un plazo de 10 años para ajustar su legislación. Estamos con las justas. Nos queda hasta el 2022 para poder nosotros ajustar nuestra legislación, y ese es el propósito y el objetivo de este proyecto de ley. Con cierto, tiene dos años para ajustar su legislación, según este convenio internacional, que como ustedes saben, tiene rango constitucional, por ser un convenio internacional. La reforma al Código Civil es fundamental, no solo por armonizar nuestras leyes, para armonizar el tema legislativo. Tiene implicaciones en el ámbito de nuestra soberanía plena, en el desarrollo económico del país, y finalmente en el cuidado de nuestros recursos naturales. El futuro, como dicen, de la alimentación de los seres humanos y de otras especies, está en el mar. Esta reforma es necesaria para el ejercicio de la soberanía nacional sobre los recursos naturales marinos, renovables y no renovables. Además, complementa, se complementa en nuestro derecho del Ecuador de ampliar 5.3, 5.4 veces la superficie del territorio, sumando casi más de 300 mil kilómetros cuadrados de plataforma continental adicional. Aprovecho este momento para dar dar una alerta, una alerta, como se explicó también por parte de la ponente. La convención establece que el Ecuador tiene la posibilidad de extender la subplataforma continental hasta una distancia máxima de 350 millas náuticas. Para esto, el Ecuador, sí, debe realizar los estudios en las corcilleras de los cocos y Colón, sobre la continuidad de las mismas en nuestra plataforma continental. En estas corcilleras, como dato les doy, colegas de asambleístas, se encuentran recursos minerales sólidos, líquidos y gaseosos como módulos polimetálicos que son explotables y ello constituiría a la economía y al desarrollo del país en gran medida, un gran recurso, una gran oportunidad que tenemos si logramos conseguir, no es cierto, de que a través de los estudios de la continuidad de las cordilleras de carne y de los cocos y Colón, pues se establece. Lamentablemente aún no se completan los estudios y teníamos 10 años además para completar los estudios y proceder a hacer el reclamo respectivo. Aún no se completan los estudios ni científicos ni logísticos necesarios que están a cargo de la Marina del Ecuador, teniendo como plazo, como digo, es solo hasta el año 2022 y han transcurrido prácticamente nueve años el plazo. Con el Ecuador podríamos perder esta excepcional oportunidad, no es cierto, de poder extender nuestro mar. Quiero antes de concluir, reiterar mi agradecimiento a los mismos de la Comisión Especialidad Permanente de Justicia y Estructura del Estado de esta Asamblea por haber dado un adecuado trámite a este proyecto de ley y agradezco anticipadamente a todos los colegas asambleístas que estoy seguro sabrán hacer los aportes para el perfeccionamiento de este importante proyecto de ley. Creo que puedo decirles a ustedes doble orgullo al ser el proponente de este proyecto de ley. Primero, como ya dije, porque tiene su origen en jóvenes universitarios. Y segundo, por ser una propuesta que viene desde el austroecuatoriano, desde mi provincia de la Azuay, desde mi ciudad de Cuenca, de estudiantes. Yo quiero sí felicitarles a la comunidad universitaria y sobre todo a los jóvenes universitarios que nos demuestran que es posible hacer investigación en el tema tecnológico, pero también en el tema legislativo. Felicitarles porque hay conciencia ambiental en los jóvenes, en los universitarios, que la tarea del cuidado de nuestro planeta y de nuestros océanos es de todos. Y los universitarios están conscientes de esta situación. Que es importante tener leyes actualizadas y pertinentes, con reglas claras y con respaldo internacional. Y los estudiantes están conscientes de que son las mejores herramientas para hacer respetar nuestra soberanía plena y hacer respetar también nuestros recursos naturales y nuestro ambiente. Les invito, colegas asambleístas, a respaldar esta iniciativa de nuestros jóvenes ecuatorianos, que en este caso fueron jóvenes ecuatorianos del austro. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.